Muchas veces son los impulsos consumistas de esta sociedad los que nos llevan a acumular cosas que realmente no necesitamos y en otras ocasiones son nuestras cosas que tenemos en la cabeza que nos llevan a acumular por si acasos que al final no llegamos nunca a utilizar. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué cosas tienes en tu armario que no deberías tener? Empiezo con una que a buen seguro muchos también tenéis que es ropa con etiquetas. Esta suele ser esos por si acaso que vemos en una oferta que encontramos en las rebajas, etc. Y al final te encuentras con unos pantalones que te compraste por si acaso que al final los tienes guardados desde hace tanto tiempo que igual ya ni te caben o con ese vestido de fiesta que nunca ha llegado la ocasión para ponerte porque bien era verano cuando te surgió el compromiso y el vestido es de invierno o viceversa. El caso es que está ahí en el armario muerto de risa y con su etiqueta colgada. ¿Mi recomendación para esto? Bien, bueno, hay muchas opciones. Bien lo puedes regalar a alguien que le quede bien, que lo necesite. Lo puedes vender por tiendas que hay de internet o de segunda mano que ofertan este tipo de cosas. Además si va con etiquetas no tendrás mucho problema. O puedes estrenarlo ya de una vez por todas, lo que tú prefieras. En cualquier caso, bueno, te recuerdo que muchas veces lo mejor es ir de compras con un propósito. Ya hemos hablado de esto en algunos vídeos, te dejo, bueno, por aquí, te dejo por aquí algunos vídeos en los que hemos hablado de este tema. También de las técnicas de marketing que utilizan las empresas para persuadirnos y que compremos cosas que al final muchas veces no necesitamos porque nos dejamos llevar por sus grandes gangas y bueno, pues tener un poco de autocontrol es muy bueno y sobre todo llevando una lista para cuando vas a comprar. Por favor, no guardes ropa estropeada, no merece la pena, no te sientes bien cuando te la pones, no te encuentras cómoda. Si te llaman a la puerta parece que te da fatiga abrir porque realmente no estás en condiciones. Esa ropa que está un poco rota, que porque se haya enganchado por lo que sea, la que le cayó la lejía en aquella ocasión y está desteñida, ¿para qué guardarla? La que tiene ya un desgaste y tantas bolitas que ya no sabes ni la forma que tenía, eso tíralo, recíclalo. Hay centros comerciales incluso que recogen ropa de segunda mano para reciclar. Bueno, pues dale el uso que tú veas, desde luego no para donar porque si ya no está en las condiciones pues no se debe donar a nadie y libérate de esa ropa, ya está, ponte en la lista si realmente las necesitas, en la lista de la compra lo que vas a tirar para volver a comprar algo similar y ya está, y ve con ese propósito al centro comercial. Otro punto que va un poco en la línea del primero que os he comentado es ropa que nos compramos para ocasiones especiales. Esto es un poco lo que hemos dicho, bueno, veo la oferta, está muy bien de precio, la verdad es que me gusta, mira que, bueno, ya seguro que tengo ocasión de ponérmelo. Y al final esa ocasión no llega nunca y, bueno, tienes la prenda ahí en el armario muerta de risa. En otras ocasiones sí llega ese momento especial y te la pones, pero te la pones una vez. ¿Merece la pena tener ocupado un espacio de tu armario con una prenda que solo te has puesto una vez y que a lo mejor no te vuelves a poner nunca más? Piénsate si esa prenda la puedes sustituir en un momento dado por una combinación de prendas que tú tengas más al uso y que les puedes dar una segunda vida o una segunda combinación. O planteate donarlo, venderlo o, bueno, en fin, regalarlo, quitártelo del medio, porque si no te lo vas a volver a poner, no mereces estar en tu armario. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado solo una y estoy arrepentidísima, de comprar prendas repetidas. Es decir, una prenda que dices, ¡ay, me queda fenomenal! Pues me voy a comprar otra igual, porque seguro, bueno, que ya la gastaré. Bueno, pues al final a mí por lo menos me pasó que la segunda prenda que me compré se tiró muerta de risa en el armario tiempo y tiempo, porque claro, obviamente estaba utilizando la primera y no se desgastaba fácilmente. Así que, bueno, evita comprar prendas repetidas, porque en las tiendas vuelve a haber prendas muy similares, si no es la misma exactamente habrá una prenda muy similar y no merece la pena guardarla en tu casa, que la guarden en la tienda y ya te la comprarás cuando la necesites. Además que muchas veces los gustos cambian y lo que ahora mismo te encanta y te parece maravilloso y te sienta fenomenal, igual tu cuerpo cambia, tus gustos cambian o las modas cambian y te apetece llevar algo más acorde a ellas, y ya no tiene sentido que guardes esa prenda que te compraste repetida por si acaso. Así que tenla en cuenta. La quinta prenda de ropa que no te recomiendo que tengas en tu armario es ropa muy cara. Bueno, te explico, no se trata de que no te compres ropa muy cara, si te interesa, te viene al caso, la necesitas o la relación calidad-precio es excepcional. Pero generalmente esta ropa muy cara suele ser ropa de marca. Y con las marcas no siempre pagamos la calidad del producto, muchas veces pagamos precisamente eso, que lleven el logotipo, que lleven la marca y estás pagando eso. No estás pagando ni que el tejido sea muy bueno, ni que la fabricación haya sido muy consciente y con mano de obra muy consciente. En fin, que tengamos en cuenta estos parámetros para comprar ropa buena, de buena calidad, que nos vaya a durar, para que no tengamos que estar comprando cada dos por tres, pero sin caer en tentaciones de marcas, que si bien en un momento dado te puedes comprar alguna, porque convenga, porque la relación calidad-precio sea buena, o porque realmente sea un capricho y te lo quieras dar, pero no como una cosa habitual. Esto además perjudica bastante a tus finanzas. Otra cosa que no deberías tener en tu armario, porque es muy difícil de combinar, porque no queda bien luego a la hora de ponerse y demás, es ropa con grandes logotipos. Ya no que sean simplemente logotipos de una marca cara, que llamaríamos una marca pija, sino marcas en general. A veces nos regalan ropa de marcas de bebidas, de lo que sea, y llevan un logotipo, que vamos haciéndole propaganda a la marca, que no quedan bien, que no se combinan fácilmente, que luego no sabes muchas veces ni cómo ponerte ni dónde ponértelo. Y bueno, ¿qué sentido tiene tener algo que no te estás poniendo habitualmente, o que cuando te lo pones, pues dices, no sé ni cómo combinarmelo, o no me encuentro bien, o no me veo bien? Así que trata de evitarlas, trata de no aceptarlas para empezar, porque muchas veces suelen ser de regalo, y así evitarás tener que luego deshacerte de ellas. Este me hace especial gracia, porque mi pareja es mucho de esto. Siempre le gusta guardar algo por si pintamos, y vamos, no es que estemos pintando cada día, la casa se pinta, bueno, se hace un mantenimiento de vez en cuando, pero bueno, no hay que guardar ropa por si pintas. Seguro que cuando llegue el momento de pintar, hay alguna prenda que no esté en las mejores condiciones, que no quieras volver a ponerte más, que tengas pensado donar, regalar, tirar, bueno, pues a lo mejor en lugar de hacer todo eso, póntela para pintar en ese momento, si se mancha y no se puede quitar luego la mancha, pues ya está, aprovechas para tirarla, y ya está, no guardes ropa específicamente para pintar, porque además no estamos pintando cada mes, ni a veces cada año, o sea que no guardes una prenda de ropa, que encima no está en las mejores condiciones, años y años, por si llega ese momento. Y por último, con el número 8, y esto es muy importante, porque sostienen todo nuestro cuerpo, cuida tus pies con zapatos que sean cómodos, por favor, no tengas en el armario zapatos incómodos. Es verdad que muchas veces para ocasiones especiales tenemos esos tacones con los que es imposible andar, que te dejan 40.000 cicatrices, te hacen 80.000 ampollas, en fin, a lo mejor para un momento muy puntual, yo desde luego este apartado ya lo superé en mi vida, gracias a Dios, siempre llevo zapato cómodo, sino plano del todo, bastante plano, con algo de cuñita, tengo quizá un zapato solo de tacón, pero bueno, tendrá un tacóncito muy llevadero, para eso, para ocasiones en las que quiero verme un poquito más arreglada, pero la verdad que procuro comprarme zapatos cómodos, que se vean bien, que luzcan bien, y que me hagan medio vestir, y no haga falta ponerme tacones habitualmente. Ya no solo tacones, es que muchas veces es el tacón, pero a veces es el zapato muy estrecho, o es el zapato con el que pesa mucho y que nos hace andar cansándonos mucho el pie, bueno, pues todos estos zapatos, tenedlos en cuenta y tratad de evitarlos para sacarlos de vuestro armario. Y hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, que os hayáis dado una risa si os habéis visto identificados, y nada, que procuréis ir sacando este tipo de prendas, sino inmediatamente, poquito a poco, y os liberéis de ellas porque os sentiréis mucho mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle un like, suscribiros, que sabéis que me hace muchísima ilusión, os doy las gracias por ello, y nada, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!